Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video en esta ocasión te tengo lo que es un pequeño ritual para abrir tus caminos con el arcángel Uriel esto ayuda mucho para las cuestiones de trabajo, abundancia y en general caminos, quitar bloqueos más que nada en diferentes caminos, caminos quiere decir áreas de vida nada más vamos a ver que vamos a necesitar con, que ingredientes vamos a necesitar para hacer este tipo de ritual primero que nada vamos a necesitar 3 velas anaranjadas, importante, tienen que ser color naranja no valen rojas, no valen doradas, no valen blancas, no valen de ningún tipo solamente anaranjadas que es el color del arcángel Uriel vamos a necesitar un plato plano de cualquier color, da igual, de preferencia blanco pero si no tienen blanco puede ser cualquier color vamos a necesitar papel aluminio, un pedazo de papel y algo para escribir fósforos o cerillos de madera o un encendedor como nota, fósforos y cerillos es obligatorio el encendedor es para colocar las velas en el plato, ahorita lo voy a explicar ok, vamos a las instrucciones vas a escribir tu nombre y fecha de nacimiento 3 veces en el pedazo de papel con el pedazo de papel de aluminio vas a forrar la parte de arriba del plato donde vas a pegar las velas con ayuda de un encendedor o de los fósforos vas a derretir un poco la base de las velas y pegarlas al plato arriba del papel aluminio asegúrate que las velas estén bien fijas y pegadas para que al momento de encenderse no se vayan a caer coloca el plato el papel, perdón, en una mesa con los nombres hacia arriba arriba del papel vas a colocar el plato con las velas pídele al arcángel Uriel que te ayude a abrir tus caminos bloqueados aquellos donde sientas que no estás avanzando sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en el amor, sea en la abundancia, sea en la salud, etc. ok aquí te va a ayudar a quitar esos bloqueos que existen en tus caminos para que tú puedas seguir avanzando no es necesario hacer una oración pero si tú quieres puedes hacerlo puedes buscar la oración del arcángel Uriel para sobre todo para la cuestión del trabajo ok o para la cuestión de la abundancia también en internet ok lo importante es hablar con el corazón si tú dices que quieres hablar con él simplemente pídelo, habla con el corazón y pídelo y sobre todo sea agradecido ok haz tu petición y enciende las velas una vez terminada la llama de la última vela desecha todo a la basura excepto el plato ok todo lo demás se tira a la basura ok obviamente si te quedaste con una cajita de cerillos no los vas a tirar a la basura no eso se guarda nada más utilizaste un un cerillo uno, dos o tres cerillos dependiendo de los que hayas utilizado todo eso se tira a la basura excepto el plato ok este ritual se puede hacer te recomiendo que le hagas de día ok lo puedes hacer de noche pero no es tan recomendable porque los arcángeles recuerda que los arcángeles son luz y la mayor cantidad de luz la recibes durante el día sobre todo mediodía desde mediodía hasta las 3 de la tarde ok si no puedes a esa hora por cuestión del trabajo por alguna otra cuestión trata de hacerlo cuando haya sol da igual a la hora que sea pero cuando haya sol ok y esta este tipo de rituales lo puedes hacer cada mes o cuando te sientas bloqueado alguna situación ojo si hiciste una un ritual de estos para el trabajo el siguiente mes no lo vuelvas a hacer para el trabajo ok esta es una recomendación que siempre hago sobre todo a las personas con quienes trabajo digo obviamente yo trabajo rituales muchísimo más poderosos y más rápido pero este ritual es un ritual que tú puedes hacer que no necesitas ningún conocimiento especial ninguna técnica especial ningún aditamento especial para hacerlo se está trabajando con ayuda de los arcángeles y son energías sutiles que se van manifestando poco a poco en en tu vida ok entonces aquí te recomiendo si la el mes si por ejemplo hoy realizaste este ritual para abrir los caminos del trabajo el siguiente mes no vuelvas a realizar el mismo ritual ok puedes hacer este ritual pero pidiendo por ejemplo abrir los caminos para el amor para las relaciones ok porque hay que darle tiempo a las energías para que se muevan ok si tú estás haciendo una y otra vez el mismo ritual no te va a funcionar porque la energía se va a bloquear ok porque estás pidiendo una vez y otra vez y otra vez y otra vez lo mismo como si estuvieras desesperado y estás trabajando desde una carencia y ahí la energía pues no va a funcionar ok entonces si te recomiendo que si vas a trabajar el día de hoy en cuestiones del trabajo la siguiente vez que pidas pueda ser para otra cosa ok y que más se me está pasando creo que digo por el momento es todo tenía algo aquí que se me venía se me vino a la mente pero no no me puedo acordar exactamente que es si te recomiendo no eso no nada más pon atención en como estás pidiendo ok y ah ya se me vino ok te recomiendo trabajar una cosa a la vez un camino a la vez no pidas si tú enciendes las tres velas al día de hoy no pidas que te traigan dinero que te den trabajo que te traigan una pareja no va a funcionar así porque son demasiadas cosas no estoy diciendo que no sirve para todas esas cosas estoy diciendo que si concentras toda la energía del ritual en un solo camino es más factible que funcione rápido ok o que se abran esos caminos más rápido si tú divides esa energía del ritual en varios caminos pues vas a tardar más en ver manifestación en ellos ok eso sería sería todo por parte de lo que es el ritual ok gracias por ver el video te recuerdo mis redes sociales en facebook y en instagram de gondiorion sígueme en mis redes sociales también está mi whatsapp que es más 52 1 6 8 6 1 38 7 8 3 7 si quieres consultarme algo si quieres una lectura si quieres un ritual puedes preguntarme los costos los servicios que doy en la descripción de cada uno de los videos están también todos los servicios y todas mis redes sociales para que me sigas para que le des like para que me comentes para que me mandes mensajes para lo que se te antoje ok y me puedes mandar como te digo en whatsapp mensaje escrito no contesto llamadas y si si me escribes pues dime por lo menos dime quien eres de donde me escribes y que es lo que necesitas ok mi nombre es 10 te deseo muchísimas muchísimas bendiciones muy bonito día que tengas una excelente semana y nos vemos nos vemos